En cuanto a los festejos del primer último día y conforme a las versiones y el conocimiento que se va teniendo por los diferentes medios de lo que tienen planificado realizar los jóvenes, se va a realizar mañana un amplio operativo en los principales puntos y espacios públicos, esto es Costanera Baja, Rosedal, Monumento Urquiza, Parque Nuevo, Plaza de las Mujeres, Thompson, justamente previendo la llegada de los jóvenes, esperando el último día de clase, más allá que puede llegar a no haber inicio con motivo de las medidas del gremio docente, pero ya nos estamos anticipando justamente para que esto se desarrolle con normalidad, lo que sí queremos hacer hincapié es que va a haber algunos lugares como Plaza de las Mujeres, zona de Costanera, Rosedal, que va a estar restringido en algunas partes al acceso al tránsito, justamente para que el desplazamiento peatonal de los jóvenes sea con normalidad. Lo que se va a poner hincapié es que justamente se concentren los jóvenes y los adolescentes, ejerzan su derecho a reunirse esperando ese día y los controles básicamente van a estar en garantizar el orden y restringir al máximo, conforme a los recursos que se van a disponer, el ingreso de bebidas alcohólicas, ya sea en envase plástico o en envase de vidrio, o sea, convengamos, cero alcohol justamente para que no haya ningún aditamento extra que por ahí pueda llegar a completar a la madrugada, como así también la presencia de jóvenes que por ahí no pertenecen a la comunidad educativa ni tampoco tienen la edad para concurrir con estos jóvenes, o sea, ya que se mezcla toda esta gente. Sobre eso se va a trabajar justamente para que los jóvenes puedan festejar o juntarse con normalidad. Ese va a ser el objetivo, vuelvo a reiterarlo, el hincapié fundamental va a estar en lo que es el consumo de alcohol, que no se va a avalar porque es una cuestión que no corresponde. ¿Cuántos jóvenes esperan que se estén movilizando? Bueno, eso no hay una cifra cierta, se hablaba de 8.000 jóvenes el otro día en algunos medios con respecto a un evento que organiza el área joven de la municipalidad, con el cual nosotros no tenemos conocimiento de qué es lo que tienen armado ni organizado. Nosotros esto lo hacemos por cuenta propia, previendo la concurrencia de los jóvenes como una cuestión de prevención, pero sí tenemos en cuenta que sumado todos los colegios de la ciudad estamos hablando de un número importante, sobre todo teniendo en cuenta que no hay información si van a ir o a la costanera baja o a la plaza de las mujeres, por eso que se van a tener en cuenta todos los espacios públicos de concurrencia. ¿Y cuántos efectivos estarán abocados a este control? Y bueno, para este control específicamente se han convocado, se han afectado, o sea, gente franca de servicio, sin afectar las comisarías, lo que es el servicio de guardia, unas 200 personas aproximadamente que van a estar monitoreando y ejerciendo el control en los puntos de ingreso a los espacios públicos que hacía referencia recientemente. Gracias. 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 Gracias.